¡Viene de nuevo! ¡Viene de nuevo! Te llevaste cinco mochiles y vuelve de nuevo. No, pero está increíble, señor. ¡Dámelo jodernos! ¡Ya le formé una fila ahí, vamos! ¡Ya le formé una fila ahí, vamos! ¡Ya le formé una fila ahí! ¡Ven, ven, ven! ¡No, no, ven! ¡No, ven, ven! ¡Déjame la mano! 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 ¡Déjame la mano!